Desde hace un año, hemos estado trabajando para mejorar el servicio de branding. El día de hoy les voy a mostrar todas las innovaciones que tenemos a la hora de ofrecer nuestros servicios de branding y además de ello, al final del video tenemos una gran sorpresa para todos ustedes. Para empezar, primero hablemos del dilema del servicio de branding. Desde inicios del 2021 hasta la fecha, hemos hecho un scouting con más de 30 agencias y estudios de la región. Hemos realizado la práctica de cliente fantasma y hemos recopilado toda la información, toda la data de cómo ofertan y cómo ofrecen el servicio de branding en específico. El primer acercamiento que nosotros hacíamos como cliente fantasma es enviarles un requerimiento y que ellos por favor nos envíen su presupuesto. La mayoría siempre pedía una reunión para poder de alguna manera tasar, medir, calibrar al cliente y al proyecto también. Nos dijeron que en promedio 3, 4, 5, una semana iba a tomar desarrollar esta propuesta económica. Se envió la propuesta económica. Nosotros en pro de conocer cómo era el servicio en diferentes contextos y diferentes acciones, hicimos un cambio y pasaron 5 días más para la respuesta y enviar su nuevo modelo de cotización frente al cambio enviado. Empezamos a preguntar qué pasa si esto no lo queremos y esto sí y esto no. Y empezar a modular y adaptar o generar cierta versatilidad en la propuesta, muchas de estas agencias o estudios no estaba de alguna manera dispuesto a quitar ciertos aspectos que considero también que son importantes, pero no había esta flexibilidad para poder generar una solución al cliente. En todas estas idas y vueltas que tuvimos con estas agencias o estudios especializados, entre comillas, en branding, se hizo más o menos un espacio de un mes para poder definir de alguna manera una cotización correcta y coherente. Todas estas idas y vueltas con los estudios agencias solo nos mostraba una cosa, que la burocracia está encima de las soluciones. No había una forma, una flexibilidad para poder ofrecer un mejor servicio de una manera eficiente. En función de esta burocracia por encima de las soluciones, hemos encontrado ciertos puntos recurrentes. Uno, procesos lentos a cotizar, entre idas y vueltas, reuniones, llamadas, la poca eficiencia a la hora de generar una respuesta inmediata como cotización. Dos, información compleja y poco clara. El branding como término sigue siendo nuevo para algunas personas y no todas las personas de alguna manera conocen el servicio, pero necesitan esta solución o este servicio. Pero los términos, la terminología, hace que sea mucho más complejo de entender el servicio en particular. Tres, poca eficiencia en soluciones a medida. Además de ello, había una inconsistencia entre diferentes proveedores. Una empresa que tenía tres años nos estaba cobrando X. Una empresa que tenía un año nos estaba cobrando 5X. Un estudio agencia que tenía 15 años nos estaba cobrando 2X, que era rarísimo. Una empresa que tenía más o menos más de 8 años nos estaba cobrando medio X. Había una inconsistencia general en todas las propuestas económicas que se planteaba. No quedaba claro exactamente cómo iban a solucionar o cómo iban a plantear una solución frente a este requerimiento que se necesitaba. Y en función a ello, frente a esta inconsistencia entre diferentes proveedores, también existía la falta de transparencia en precios. ¿Por qué me está cobrando más esta agencia o este estudio si es que realmente sus proyectos no están de acuerdo a lo que realmente están cobrando? Por lo menos el valor percibido dejaba mucho que desear y había mucha inconsistencia. Para brindar una solución en este plano en específico, es necesario entender qué necesitan las personas. Bajo estos puntos de fricción, este año empezamos a establecer objetivos. Procesos claros y definidos para el cliente. Precios completamente transparentes, que los pueda ver, que los puedan evaluar. Información accesible y completa. Respuestas rápidas y coherentes. Y sobre todo la adaptabilidad y la personalización en servicios. Y todo esto responde en función a todos los puntos de fricción que comentamos hace un momento que hay que resolver que no generan una buena experiencia hacia el usuario. Para poder romper ese esquema tradicional, antiguo, necesitamos tomar ciertas prácticas, ver las tendencias, ver datos, ver números, ver lo que funciona para poder incluirlo, agregarlo e implementarlo dentro de este sector en particular. O dentro de esta rama en específica que es el branding y sus servicios. Frente a estos objetivos y respaldados también por el último reporte de Edelman, que menciona que estos cuatro puntos son importantes dentro del proceso de compra de un producto o un servicio. La relación valor-precio, el 89% de las personas valora la calidad del producto, el 88% la confianza en la marca y el 84% la facilidad de hallar, comprar y usar un producto o un servicio. Es aquí donde nosotros encontramos una oportunidad para poder generar una experiencia integral de marca. ¿Usando qué? Usando al diseño como solución. Y no hablamos de diseño gráfico, hablamos de diseño en general como proceso. Dentro de esta línea hemos diseñado productos para las diversas necesidades y requerimientos de los diversos clientes que existen en el mercado. Y para poder diseñar servicios hemos tenido que recopilar toda la data que teníamos de todos estos años, ver cuáles eran los puntos de fricción, cuáles eran los servicios que más se venden, cuáles son los servicios que también más solicitan, cuáles eran los servicios que de alguna manera demandan mayor energía, mayor tiempo, y plantear y pensar y analizar cómo de alguna manera jerarquizar, organizar y adaptar cada uno de estos servicios en productos. Paquetizarlos, armarlos, componerlos para un fácil acceso, para un fácil entendimiento, para los clientes o personas que requieran estos servicios. Esta información que vemos en pantalla forma parte de todo el proceso y tomó más o menos dos meses. No digo que este Excel haya tomado dos meses. Tenemos diversos Excel que responden a los diferentes paquetes que hemos armado, para poder al final productizar los servicios especializados de branding que ofrecemos. Es por eso que después de tanto trabajo y tanto tiempo, hemos definido cuatro servicios específicos alineados para cada perfil de cliente, para poder generar una mejor versatilidad y una mejor adaptabilidad para cada perfil que requiere el servicio de branding. Esos cuatro servicios especializados en branding son los siguientes. El primer servicio que tenemos es imagen de marca, ideal para emprendedores que quieran reflejar su esencia en un mercado y marcar una diferencia dentro de toda su competencia. El segundo servicio que tenemos es creación de marca, ideal para pymes y para startups que quieran consolidar mejor una esencia, que quieran definir cuál va a ser su ruta comunicativa distintiva en el mercado y generar un rápido enganche con su audiencia. El tercer servicio que tenemos es renovación de marca, ideal para empresas que quieran revitalizarse, renovarse y encontrar o mejorar su plano comunicativo o su esencia comunicativa frente al mercado, frente a su audiencia y frente al contexto que los rodea. El cuarto servicio que tenemos es manual de marca, ideal para franquicias o corporaciones que tienen una marca, pero todavía no encuentran los lineamientos o las bases sólidas para comunicarse de una manera mucho más efectiva. Es aquí donde nosotros establecemos los parámetros comunicativos para que la marca pueda generar un posicionamiento rápido y un reconocimiento rápido en el mercado. Además de estos cuatro servicios estrellas, tenemos servicios complementarios. Auditoría de marca para hacer un análisis profundo de en qué situación se encuentra tu marca en este momento. Concepto de marca para definir y establecer la esencia comunicativa del negocio. Diseño del logo, por si es que tienes algún evento, alguna campaña, alguna celebración por tus 25, 30, 50 años como empresa, se puede desarrollar el logo para que puedas representar y mejorar un impacto a través de un ícono representativo. Diseño de material gráfico, donde desarrollamos brochures, plantillas de redes sociales, plantillas, powerpoint, firmas, papelería y todas las piezas comunicativas que tu marca necesita para generar una coherencia comunicativa sólida, auténtica y única que represente lo que la marca es en esencia. Y por último, desarrollo web. No solamente a nivel de rendimiento, optimización, programación, codificación, sino que además de ello hay una mirada particular del branding. Nosotros hacemos que tu sitio web sea coherente con toda la experiencia y toda la esencia que tiene que comunicar tu marca en un entorno digital. Bajo estos servicios es que definimos el siguiente cuadro. Van a ver todo el desglose general que tiene y que involucra cada uno de los servicios mencionados. Frente a estos servicios y para mejorar la adaptabilidad a diversas necesidades, cada uno de estos servicios cuenta con cuatro planes, cuatro planes que responden a diferentes necesidades. Tenemos plan básico, plan esencial, plan avanzado y plan integral. Además, una gran ventaja de tener los servicios jerarquizados, empaquetados, es que se puede generar un precio descuento. Todos los planes tienen un precio descuento frente a su costo regular. Frente a todos estos planes, el plan esencial es el que más solicitan los clientes. Por eso lo llamamos el plan más popular y además de ello también tenemos el plan avanzado, que dentro de todos nuestros costos es el de mejor valor y de la mejor oferta que se le puede hacer al cliente para tomar una decisión en función de sus requerimientos. Toda esta información la van a poder ver dentro de nuestra web. Todo va a estar especificado ahí. Todos estos montos de forma transparente van a estar públicos, visibles para todos. Pero no solo eso, sino que además pensando no solo en la diversidad de necesidades y requerimientos, también hemos pensado en la diversidad de presupuestos, que estos planes puedan ser adaptables a diversos presupuestos. Entonces, además de que cada servicio tiene cuatro planes, cada uno de estos planes cuenta con dos modalidades de acceso. El pago en cuotas y pago al contado. El pago en cuotas ya va a tener un descuento como conversamos, pero además si haces un pago al contado, vas a tener un descuento de hasta el 23%. Toda esta información está ahora mismo en nuestro sitio web. Pueden entrar a revisar y ver todo el desglose y comparar todos los planes en función a lo que ustedes necesitan. Y en pro de tener un servicio más transparente con información accesible, es que potenciamos aún más todos estos detalles. Van a poder revisar los planes, van a poder conversar directamente con nosotros, van a poder revisar todo lo que incluye cada uno de los planes y poder compararlos. Tenemos las preguntas frecuentes y recurrentes que nos hacen algunos clientes y todo va a estar resuelto dentro de nuestra página. Además de ello, contamos con testimonios que validan toda nuestra trayectoria y validan la calidad de nuestros servicios también. Entonces, viendo toda esta información, los procesos detallados con precios específicos lo tenemos. Toda la información en un solo lugar, proceso simplificado, interacción directa y efectiva, adaptabilidad a diversas necesidades, todo eso lo tenemos. Sumado a ello, también corroboramos y potenciamos estos cuatro atributos que menciona el reporte de Edelman. Relación valor-precio, calidad de producto, confianza en la marca y la accesibilidad en hallar, comprar y usar un producto o un servicio. Todo esto lo hacemos en pro de qué? En pro de tener una experiencia integral de marca. Porque Lyon es soluciones. Lyon son soluciones estratégicas de branding. Y bajo este parámetro, bajo este contexto y bajo esta esencia, es que quiero dar las gracias a todas las personas que formaron y forman parte de la familia de Lyon Branding que hicieron posible todo ese trabajo. Esto no es un trabajo de dos o tres personas. Es un trabajo de más de cinco, siete, ocho personas que hemos estado revisando la data, generando estas entrevistas, estas encuestas, viendo el parámetro, viendo también el contexto para poder generar una solución. El trabajo en equipo es todo. Y para poder tener un branding efectivo necesitamos diferentes miradas. Porque la comunicación requiere de diferentes perspectivas. Una sola perspectiva no te puede dar la solución. Y es por ello que planteamos cada una de estas soluciones en función a nuestros servicios que les hacemos llegar de manera accesible a todos ustedes. Además de ello, de manera muy particular, quiero darles las gracias a Álvaro de la Fuente por su expertise en negocios digitales, a Fernando Dulce por su expertise en proyectos de tecnología, a Cristian Fernández por su expertise en red y networking, y a Luis Fernando Castillo por su expertise en negocios y crecimiento. Su mirada ha sido sumamente importante en todo este proceso. Sin ustedes eso tampoco sería posible porque ustedes nos dieron la mirada, la perspectiva, la visión de poder implementar cada uno de sus aspectos en nuestro servicio como tal. Y ya para cerrar, la gran sorpresa. Solo por lanzamiento. Este mes de noviembre, para que comiences tu 2024 con una marca que refleje la esencia de tu negocio, que genere un diferencial en el mercado y que conecte auténticamente con tu audiencia, tenemos descuento en todos los planes. Un 5% de descuento adicional en cualquier plan que elijas en la modalidad de pago en cuotas y además tenemos un 10% de descuento adicional si es que realizas una compra de cualquiera de nuestros servicios en cualquiera de los planes en modalidad de pago al contado. Espero que este video les haya gustado, les haya servido. Yo estoy mucho más que feliz y orgulloso de todo lo que hemos trabajado, de todo el equipo que siempre me acompaña y de las personas en las que confío también para poder generar cada uno de estos avances y pasos. En próximos videos les estaré hablando de diversas mejoras, diversos factores que estamos de alguna manera innovando dentro de este sector que no debería ser tradicional, pero que parece que la forma de cómo lo hacen algunas agencias o estudios no sale de lo tradicional y estamos aquí nosotros para innovar dentro de este sector. Muchas gracias. Estoy cansado. Gracias.